Hola ahora les comparto una idea de cómo bordar flores de lili. Vamos a bordar paso a paso, puntada fantasía utilizando hilo cristal en hebra doble. Realizamos líneas verticales, separadas de medio centímetro. Gracias por ver el video. En horizontal realizamos las líneas, y vamos a formar una cuadrícula. En otro tono, vamos a pasar en diagonal, por abajo de las líneas cruzadas, o las taches. Gracias. Cuando lleguemos al contorno, nos regresamos, igual enrollando, formando unos 8. Vamos a ir pasando en cada hilera, enrollando hasta el contorno. Dejamos una hilera, detaches, en la siguiente repetimos los pasos anteriores formando nuestra hilera de 8. Vamos a ir dejando una hilera, hasta rellenar todo el diseño. ¡Gracias! ¡Gracias! En diagonal contraria, comenzamos en las hienas que pasamos abajo con el hilo, vamos a realizar punto atrás, así como se ve en la imagen. Pasamos la aguja por debajo de las líneas, del primer tono realizando punto atrás. Así trabajaremos en todo el diseño dejando también una hilera, termino de realizar la puntada y se las muestro ya terminada. Así de bonita quedó esta puntada fantasía, en este diseño de flor de lili. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!